No te importaba nada, 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 nada El mar se calva con el mejor Al escucharte me duro un desastre, amor Dejaré fin de estar tu corazón Al exhalar que soy yo Para levantar el perdón Si es el corazón, si es el corazón, si es el corazón El mar me calma con el perdón Al escucharte, me vuelvo a besar Mi amor, arrepentido está tu corazón Alejarme, que soy yo, para dejarte el perdón de tu corazón Arrepentido está tu corazón Alejarme, que soy yo, para dejarte El perdón, si es el corazón